Nuevamente estoy con todos ustedes, ya hacía bastantes días que no me conectaba, ya los que saben estuve bastante delicado de salud, toda mi familia estuvo así y estamos recuperándonos ya gracias a Dios. Los he tenido en mis oraciones, he estado pendiente de todas las redes sociales, Dios me los bendiga a todos. Continuamos nuevamente este año pidiendo oración por cada una de las personas que me escriben, cada uno de los hermanos y hermanas que me escriben. Voy a estar nuevamente realizando programación para todos ustedes, la Santa Eucaristía, las reflexiones diarias, los evangelios, las oraciones de sanación y todos los contenidos que a diario se suben por estas diferentes plataformas. Vamos a darle gracias a Dios porque es otro año y porque nos tiene con salud y pedimos por la salud de todos los hermanos y hermanas que escriben. Oro por todos ustedes, escucho todas las oraciones, pido por cada mensaje, por cada intención que ponen y estamos agradecidos porque ustedes han estado pendiente de nosotros, los que han estado llamando, los que nos han estado escribiendo, a todos, a todos les damos gracias y vienen cosas muy bonitas en este nuevo año. Vamos a pedirle al Padre de los Cielos que siempre mande su luz sobre este servidor para que podamos tener muy buena disposición, buenas, y recuperarnos siempre y mejorar cada día más para todos ustedes. Hermanos, que Dios los bendiga, gracias y bueno, los veo más adelante. Dios me los bendiga.